Pues hoy, como siempre hacemos, aquí en el Día del Betis, vamos a intentar llevarles tres aspectos del rival, en este caso el Sevilla Fútbol Club, sobre el estilo, datos y algún jugador top. Sobre todo en este caso la figura de Fernando, que iremos desgranando en distintos partidos, por ejemplo en esta victoria entre el Getafe, como con Vanega y Jordán en una derecha. Pero él pivotando por delante le daba al Sevilla mucho equilibrio. Un equilibrio además basado en la posesión del balón. Fíjense cómo tiene un 63,8 y cómo cuando el Sevilla consigue el gol es un pico alto de posesión. Una posesión que además se realiza atacando por la banda derecha. Si nos vamos al once que sacó Lopetegui ante el Getafe, dentro del sistema, el 1-4-3-3, que es el que más ha repetido a lo largo de esta temporada, en los nombres propios siempre va a resaltar la figura de Fernando, el jugador brasileño, sobre todo porque le va a dar ese equilibrio táctico que aquí se coloca, fíjense, en medio de los otros dos centrales pasando a una defensa de tres prácticamente, lo que permite que por delante, sobre todo Vanega, disfrute de más libertad. Hoy el Betis tiene que estar muy atento porque puede ser la manera de jugar que Lopetegui después despliegue una vez que empiece a rodar el balón. Si nos vamos al empate ya fuera contra el Valencia, mismo sistema de juego, con un Fernando de nuevo pivotando, con Vanega, en este caso a la izquierda y Jordán a la derecha. Y de nuevo con más posesión de balón y se repite que con un 75% es cuando mete, en este caso, Ocampos el gol. Es decir, el Sevilla, si tiene el balón es más peligroso, de hecho, es cuando suele conseguir los goles. Nuevamente por la banda derecha, 47,9%, es decir, un Sevilla que tiene Jesús Nava y en Ocampos una banda derecha muy peligrosa. ¿Qué ocurre cuando no juega Fernando? Sancionado contra el Atlético de Madrid. Lopetegui cambia el sistema, pasa a una defensa de tres futbolistas, siendo Vanega el jugador que está pivotando por delante de los tres centrales. No cambia que es la banda derecha de nuevo por donde más peligro tiene, más se proyectan en ataque. Pero llama la atención que al no estar Fernando, el vinter cambia, como no había hecho en otra ocasión en Liga durante la temporada, el sistema de juego. Pasa a una defensa de tres centrales, lo cual condiciona mucho el partido ante el Atlético de Madrid, que acaba empatando, pero que, sobre todo, tiene en Vanega esa punta de referencia en el centro del campo para hacer la primera toma de contacto con un balón limpio, para después llevarlo a la parte ofensiva, sobre todo con Ocampos desde el perfil diestro. Aquí lo vemos cómo se posicionan, de nuevo con tres centrales. Lo veremos hoy seguramente contra el Betis, un Sevilla muy camaleónico, siendo Fernando el futbolista que da ese pasito atrás. Pero, de nuevo, mucho centrocampismo cuando Vanega es el que tiene el timón de la nave sevillista. Navas profundo por la derecha, Reguilón profundo por la izquierda. Y si nos vamos a una zona de ocupación, se ve perfectamente cómo es un equipo que intenta desde atrás generar el juego ofensivo para llegar por los costados. Futbolistas que estadísticamente están en primera línea, por supuesto, Ocampos es el futbolista que más goles lleva. Cuidado con Nolito, que es el tercero, lleva dos goles, pero es que también es el tercer futbolista que más remata puertas. Y como nombre propio, yo creo que Fernando el brasileño, jugador ex del Manchester City, futbolista revelación por lo que ha costado y por el rendimiento que le da al centro del campo sevillista. Futbolista también que recibe muchas tarjetas y el Betis tiene que estar atento. Y luego, Ocampos, todocampista, futbolista que puede jugar de extremo, de delantero, goleador. Un dolor de muelas, Isidro, pero que el Betis hoy, con la manera de jugar del Mr. Rubí, seguro que va a intentar frenarle desde el principio. Bien, bueno, pues así juega el Sevilla, 8 y 47. Espectacular la imagen que se registra a esta hora, que podemos ver a esta hora de la noche ya en el estadio Benito Villamarín. Nacho se ha despedido ya el equipo, nuestros jugadores ya recibiendo las últimas instrucciones por parte de Rubí ya en el vestuario. Despedimos a nuestro compañero Nacho González y es la imagen a esta hora en el estadio Benito Villamarín. Se comienza a desplegar el tifo Carrillo. Sí, empezamos a ver cositas. Yo no distingo muy bien, pero bueno, el escudo del Betis sí, indudablemente. Y luego, pues, un caballero medieval. Ah, no, San Fernando. San Fernando, sí. Y el Cis Campeador. Y el Cis Campeador. Con nuestros héroes a la victoria. Bueno, pues, lo vamos a ver. Se va terminando desplegar poquito a poco. El equipo espectacular del día de hoy. Los más grandes que se han hecho aquí en el estadio Benito Villamarín. Bueno, pues, bonito, ¿eh? Preciosa esa idea. Cerramos puerta de los campeones del 77. Algo más, Julio Ramos. Pues nada, allí es.